Gracias por seguir con nosotros en La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña en el día de hoy. Les adelantaba antes de irnos también a la pausa en nuestro primer bloque sobre el acuerdo que llegó la Asociación Dominicana de Profesores con las autoridades del Ministerio de Educación en el cual acordaron el retorno a las clases. Y eso lo celebramos en el día de hoy. Nosotros celebramos esta disposición del Ministerio de Educación y las autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores. Ahí están viendo el comunicado que se emitió en el día de ayer conjunto donde abordaba los puntos referentes al acuerdo y que los docentes iban a retornar a las aulas. Y quiero leerlo porque en el día de hoy estamos escuchando informaciones de algunos docentes que están diciendo que sería como el 25 que se iba a acordar retornar a las clases. Tenemos entendido que esto es de manera inmediata. La declaración pública que hizo el Ministerio de Educación en la Asociación Dominicana de Profesores dice que la Asociación Dominicana de Profesores llama a sus afiliados a integrarse a la docencia presencial y asumir el calendario trazado por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación garantiza mantener las condiciones adecuadas ambientales para la realización segura de la docencia presencial que se expresa en los siguientes aspectos. Y ahí vamos a destacar los aspectos acordados en el día de ayer por el ministro Roberto Fulcar y el profesor Eduardo Hidalgo. Continuar la entrega de los materiales suficientes de bioseguridad a los centros educativos. Continuar el proceso de vacunación masiva de la comunidad educativa. Aplicación de pruebas en las escuelas a la comunidad educativa para detectar el COVID. Aplicación rigurosa del protocolo de bioseguridad establecido para la docencia presencial en el contexto del COVID-19. Para estos fines, las partes garantizarán que en cada centro educativo el personal maneje el contenido del mismo para hacer efectiva dicha aplicación. Ver el protocolo del MINER, a esto hace referencia. La Asociación Dominicana de Profesores se integrará a la Mesa Técnica Conjunta del Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud Pública de seguimiento permanente a la evolución de la pandemia y la aplicación de los protocolos en los centros educativos de los distintos niveles. En el día de ayer se comunicó el reingreso, el reintegro a la docencia por parte de los maestros luego del acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores. ¿Y por qué nosotros llamamos y celebramos esta disposición del Ministerio de Educación y de la Asociación Dominicana de Profesores con relación a la docencia presencial? Porque es importante, debido a que quienes han estado o los más afectados en estos casos han sido los niños, niñas y adolescentes más pobres y más vulnerables de nuestro país. Los colegios han retornado a la docencia, los colegios han tenido su mecanismo para la docencia. El UNICEF ha presentado informes y ha establecido cómo ha afectado esta pandemia a los niños, niñas y adolescentes y la consecuencia en materia educativa para estos infantes con relación a no estar en las aulas. ¿Por qué? Porque la docencia presencial, la docencia virtual, si bien la República Dominicana estableció un mecanismo, se dieron las clases a través de la televisión, de la radio, de las redes sociales, no fue efectivo para los infantes, no fue efectivo porque no tiene la misma, la forma de aprender de nuestros niños no está adaptada para la docencia a distancia. Entonces, este llamado de la Asociación Dominicana de Profesores me parece muy sensato el retomar el diálogo porque, como hemos dicho, si los maestros continúan y van a las casas, van a los supermercados, van a las iglesias, van a las reuniones de la comunidad, ¿por qué no hacerlo a la escuela? ¿Por qué no impartir docencia cuidando los protocolos y los mecanismos de bioseguridad? Así que me parece una excelente disposición esta de la Asociación Dominicana de Profesores de acceder al llamado y de volver a las aulas. ¿Por qué? Porque ya se ha evidenciado de que la pandemia está ahí y va a estar con nosotros. Tenemos casos de aumento de los reportes con relación al COVID-19, esto es indiscutible, eso es indiscutible, esto era de esperarse debido a que hemos tenido un feriado de año nuevo, debido a que tenemos la variante Omicron en nuestro país que se ha dicho que es mucho más, y no solo se ha dicho, está comprobado que es mucho más contagiosa que otras cepas del COVID-19, que incluso la Delta, que era una de las más poderosas, esta variante Omicron ha sido el contagio, es más acelerado. Si bien el aspecto de la hospitalización no es el mismo, el grado de afección a menos que una persona tenga una comorbilidad no es igual, los contagios son mucho más rápidos, se propaga mucho más fácil. Y con relación también a este tema, en el día de hoy los medios de comunicación, y nosotros estamos viendo que tenemos una ocupación hospitalaria que va en aumento, tenemos el reporte del aumento de la ocupación hospitalaria, y de hecho el boletín del Ministerio de Salud Pública en el día de hoy, correspondiente a las pruebas que se hicieron en el día de ayer, habla de más de 7 mil casos positivos para el día de hoy, lo que eleva la cantidad de personas con el virus en nuestro país, y que estarían, lógicamente, también transmitiéndolos a otra persona, porque se dice que una persona infectada puede incluso llevar un círculo de hasta 10 personas más infectadas con el virus, sobre todo cuando no conoce que lo trae consigo, que tiene la enfermedad. Hay personas que tienen síntomas, hay otras que no las tienen, y esas son las que las propagan un poquito más rápido. Así que esta medida del Ministerio de Educación y la Asociación Dominicana de Profesores, es algo que nosotros aplaudimos, y qué bueno que se llegó a la sensatez, qué bueno que el profesor Hidalgo y que las demás autoridades de la Asociación Dominicana de Profesores, entiendan que por encima del interés del maestro, está el interés superior del niño. Ustedes saben que eso es un eje transversal a todas las instituciones, a todos los organismos. De hecho, nuestra Carta Magna, la Declaración Universal, la Declaración de los Derechos del Niño, establece que el interés superior del niño está por encima. O sea, el interés superior es eso, es superior, está establecido. Entonces, primero pensar en nuestros infantes. Los niños está comprobado que no padecen, salvo algunas excepciones, que tengan una comorbilidad o una condición de salud que ya pueda permitirles desarrollar una condición de gravedad. Los niños no presentan síntomas mayores. Puede simplemente ser una gripe, en algunos casos pueda presentar una fiebre, pero los síntomas son leves para los casos de los niños, niñas y adolescentes. Que de hecho, por eso está el debate con relación a la aplicación de la vacuna o no a los menores de edad. Que el Ministerio de Salud Pública, junto con el Gabinete de Salud, acordaron hacerlo. Acordaron hacerlo porque también está la forma en que se va a propagar el virus. La República Dominicana actualmente, y era una estadística que estaba revisando en el día de ayer con relación al tema de la vacunación, que es fundamental y ha sido esencial para lo que tiene que ver con el COVID-19, que es a lo que se comprometió el Ministerio de Salud y el Ministerio de Educación con relación a los docentes, de fomentar la vacunación. La vacunación ha sido efectiva, la vacunación ha dado respuesta. Nosotros en el país no hemos tenido casos de gravedad porque efectivamente hemos podido responder o la población ha tenido estos anticuerpos, que si bien la tenemos con la Sinovac, que en muchos países se estaba cuestionando su efectividad o no efectividad, en este país ha funcionado. Tenemos la vacunación, pero me puse a hacer un ejercicio de ver los meses de vacunación que tenemos en República Dominicana y no ha sido el gran número, el aumento de los casos de personas vacunadas. No hemos llegado al millón 500 mil personas en tres meses. O sea, si hacemos un balance de los últimos tres meses de vacunación, no se ha elevado ese monto. Entonces, también las autoridades reforzar esta parte de la vacunación y recordar que sobre todo a partir del 31 de este mes, lo de la tercera dosis va a ser una acción obligatoria, de acuerdo a las autoridades. Ahí está el dilema también con relación a si a las personas que le dio COVID o le ha dado COVID durante este feriado de año nuevo, si se van o no a aplicar o si se pueden o no aplicar la tercera vacuna para el tema de los anticuerpos. Este también es un debate o algo que el Gabinete de Salud debe de tomar en consideración al momento también de poner en vigencia esa medida que estaría a partir del 31 de enero. ¡Wow! Me estoy yendo a diciembre otra vez, pero ya estamos en año nuevo. Año nuevo no, ya el año prácticamente es viejo, como decimos, porque enero se está acabando. Es decir, que la República Dominicana, tenemos este reto con relación a la vacunación y la pandemia y el COVID en sentido general. Así que los profesores, los profesores, usted que está en su casa y que aunque la Asociación Dominicana de Profesores haya llamado a reintegrarse, usted no está en condición de hacerlo, le invitamos a que lo haga. A que lo haga porque ya estamos, debemos convivir con la pandemia. Y si usted se reúne con su familia, si usted se reúne en su iglesia, si usted se reúne con la comunidad, si usted va incluso a tomarse un trago social que no está prohibido, si usted lo hace en todos esos escenarios, usted también está en condición y capacidad de poder hacerlo en las escuelas. Sobre todo porque usted va a ser una autoridad, usted va a guiar a los niños en ese entorno, usted les va a enseñar a protegerse. Entonces, proteja a usted como lo hace en esos espacios y vaya a impartir docencia, que es fundamental para la educación dominicana. Nosotros tenemos niveles educativos que las métricas han demostrado que está por debajo de lo requerido. Nosotros tenemos la prueba PISA, que cada vez que República Dominicana aparece en estos rankings, los puntos que tenemos no son favorables. Si bien hemos ido aumentando, o sea, que la calidad ha ido mejorando, todavía no está dentro del índice que se necesita para este tipo de métricas y casos. Así que saludamos esta disposición de la Asociación Dominicana de Profesores. Invitamos a los docentes que aún con el llamado que haga la ADP, algunos están diciendo que no van a ir a las aulas porque no se van a poner en riesgo y que su derecho a la salud está por encima de cualquier otra cosa a que lo haga. Que tome su medida, use su mascarilla, tome el alcohol, limpie, se higienice la mano, tome todas las medidas de lugar para salvaguardar su vida y la de los niños, que al final quienes más vamos a salir ganando somos nosotros mismos como sociedad porque tenemos que convivir con el virus. Vámonos a una pausa, no tenemos ya mucho tiempo para más y regresamos en breve. ¡Gracias!